Hola a todos bienvenidos a todo sobre computación el día de hoy veremos cómo crear particiones en nuestros discos duros pero antes quisiera pedirles que por favor le den click al botón de me gusta y se suscriban al canal así nos ayudan a crecer ok nuestros discos duros ya sea que tengas varios o solo tengas uno se pueden particionar particionar es dividir el espacio del disco en varias partes así por ejemplo un disco de 500 gigas puede ser dividido en dos discos de 300 y 200 gigas esto sirve para crear un orden en nuestros archivos o para distribuir y cuidar determinado material valioso ahora cómo hacemos para particionar nuestros discos bueno lo primero que haremos será venir a el menú de inicio y escribir partición al hacer esto se te sugerirá esta opción crear y formatear particiones del disco duro pues entramos allí luego se abrirá una nueva ventana llamada administración de discos donde podemos ver todos nuestros discos duros instalados en nuestra computadora podemos ver su espacio capacidad tipo etcétera lo que vamos a hacer ahora es dar clic derecho sobre el disco que queremos particionar en mi caso es el disco de aquí mucha atención pues por ejemplo aunque mi disco de es de 763 gigas de capacidad yo tengo usadas ya casi 400 gigas del disco con lo cual sólo puedo crear una nueva partición a partir del espacio libre si intento particionar el espacio usado no me va a dejar o aún peor si lo intento hacer a la fuerza voy a perder la información que particione entonces pues como sólo me quedan 396 gigas libres voy a crear una partición de 100 gigas para hacerlo doy clic derecho en el disco y selecciono la opción reducir volumen una vez eso se nos abre esta ventana donde nos pide que pongamos cuánto espacio queremos liberar es decir cuánto espacio es lo que queremos quitarle a este disco duro para crear el nuevo en mi caso pondré 100 gigas la cantidad la tienes que poner en megabytes donde un gigabyte es 1000 megabytes una vez eso damos clic en reducir ahora como ven aparece un nuevo disco duro de color negro que dice no asignado lo que haremos será dar clic derecho en él y seleccionar nuevo volumen simple tras ello se nos abrirá esta ventana en la que tenemos que elegir el tamaño de nuestra nueva partición por defecto el sistema siempre te pondrá todo el espacio disponible para que te escojas en nuestro caso elegiremos todo el espacio disponible y clic en siguiente en la siguiente ventana aparecerán una serie de opciones donde le asignaremos una letra a la partición para que así esta haga de unidad de almacenamiento las otras opciones que vemos aquí son sólo si quieres instalar windows en tu partición nueva y así tener dos o tres sistemas operativos en tu computadora como ese no es mi caso le voy a asignar una letra la letra H en el siguiente paso tenemos que elegir si quieres formatear la partición en casos como el mío donde estoy particionando un disco duro que ya tenía información lo recomendable es seleccionar no formatear pero si el disco que estás particionando está totalmente vacío puedes formatearlo luego aparece una ventana en la que se te resume la configuración de tu nueva partición y pulsamos finalizar y listo ya tienes tu nueva partición y recuerda si te fue de ayudar este vídeo por favor dale click al botón de me gusta y no olvides suscribirte al canal así nos ayudas a crecer hasta luego ya 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 ya